que eso va mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan preyas y hoy vamos a hablar de temas que a todo el mundo le gusta y son los tableros compi en este caso vamos a hablar paso a paso tablero nivel 1 2 y 32 opciones para wixico y nuestra cría waifu serena que ahora viene con su nuevo traje de temporada que es de san valentín y sin más demora vamos a empezar directamente a los tableros nivel 1 es súper básico realmente no quiero explicarlo tanto solamente quiero decir que esta casilla perdón esta maría no está roja de aquí no lo quiero colocar o no se la recomiendo colocarla porque bueno simplemente es un refrescante de la barra de movimiento para paralizador y bueno sabemos que paralizador al momento en que le pegas que dado la habilidad de 5 que puede paralizar en área pues simplemente no vamos a estar usando mucho ese movimiento que digamos y lo podemos aprovechar ya sea en casillas que te den ph que te den velocidad dado que win 5 se hace más fuerte a medida que tenga más y más velocidad así que de ese lado yo lo recomiendo así no hay problema bien vamos a pasar de una vez al tablero nivel 2 y ojo que serena con win 5 está diseñado prácticamente para ser un saboteador atacante como lo fue la versión de swamper en este caso lo vi y recomiendo directamente que si lo tienes nivel 2 utilízalo como atacante porque realmente tiene muchas habilidades para aumentar su poder ya sean sus habilidades pasivas como en el tablero que aquí mismo podemos ver bien simplemente llenado todas las casillas que son de fuerza lunar un movimiento muy bonito por cierto de hecho creo que es de los más bonitos de tipo hada la animación es muy bonita bueno solamente se llenan esas casillas todas de fuerza lunar sabemos que win 5 es débil al tipo veneno entonces tenemos antiveneno o inmunidad al veneno que prácticamente es lo que dice ya somos inmunes al veneno oa gravemente envenenado o sea evita eso también tenemos para punto de movimiento refresh para lo que es fuerza muy lunar en este caso cuando toquemos con fuerza lunar simplemente va a poder cargarse la barra momentos un poquito más rápido por acá tenemos lo que es mp refresh para que aproveches simplemente que nos va a dar más y más opciones para poder tener más velocidad y más ataque y que nuestro movimiento no tenga costo y esta casilla bueno vamos primero con amarilla abajo que es inmunidad al ataque especial eso evita que el pokemon no se le pueda reducir el ataque especial y por último tenemos esta casilla que es inercia cuanto mayor sea la velocidad del usuario más potencia su sim movie ya tenemos habilidades pasivas que nos aumentan el poder a tener más velocidad ahora tenemos esta casilla que nos aumenta el poder del sim movie al tener más velocidad así que por esa razón yo recomiendo usarlo como atacante bien tablero nivel 3 como atacante porque también voy a mostrarlo como saboteador en este caso he visto se desbloquean exactamente dos casillas más que bueno tres que son muy importantes para aumentar el poder primero la de acá abajo que es sinergia parálisis más 5 potencia los movimientos cuando el objetivo está paralizado esta habilidad es muy buena porque porque parálisis desde que empieza la batalla y yo logro paralizar a los tres rivales pues simplemente no me tengo que preocupar de alguna condición para poder pegar más duro sino que simplemente ya voy a pegar duro porque el rival va a estar siempre paralizado la de acá arriba si varía un poquito porque es abrumar cuanto más el oponente se le haya reducido el ataque especial más se potencian los movimientos o sea que ya sabemos que fuerza lunar reduce el ataque especial entonces entre más le reduzcamos el ataque especial al rival más y más va a pegar pues huy 5 bien hay detalles en los tableros en los cuales se puede variar por ejemplo yo le he colocado la casilla de sim movie power más 25 pero hay rivales que no necesitan ser de tipo veneno para envenenar en este caso entonces simplemente cambiamos colocamos la casilla de inmunidad al veneno y quedamos con el mismo tablero en caso tal de que el rival no pueda envenenar simplemente elimina esta casilla y me quedo con la casilla de sim movie ya sabemos que más adelante van a sacar pues para poder guardar nuestros tableros y no tener que estar llenando todos los tableros y bueno ya vamos a tener tableros como para cada batalla en específico podemos hacer otro tablero que va a ser el último que se lo voy a decir ya como un tablero random loco pero primero quiero hacer el tablero para saboteadores personas que quieren a huyn 5 aunque ya tienen no sé a un higlypof que pega muy duro y bueno no quiero dos atacantes de tipo hada quiero simplemente un saboteador que me ayude en cualquier tipo de batalla entonces le recomiendo este tablero porque tiene creo que prácticamente las mismas casillas de inmunidad al veneno pero tiene una casilla extra que es esta de acá abajo primero voy a explicar esta que simplemente es MP Refresh para Sporagon esto simplemente llena la barra de movimientos cuando utilicemos Sporagon y como somos saboteadores pues no queremos atrasar el equipo y así vamos a poder ir bajando la velocidad del rival cada vez más rápido y por último esta casilla de acá abajo que me llamó mucho la atención Caprovation Propulsor más 2 tiene una probabilidad moderada de reducir la cuenta regresiva del Sync Movie cuando el usuario tiene éxito esto quiere decir que cuando activemos Caprovation que nos aumenta la velocidad que nos aumenta el ataque pues vamos a tener adicional la probabilidad de que se reduzca el Sync Movie así que si lo acompañamos con un Rotom que también baja pues vamos a tener un Sync Movie cada vez más y más rápido o más constante bien, hasta ahí ya tenemos el tablero Sabotaje, tenemos el tablero Atacante pero hay un tercer tablero que quiero escoger todas las casillas potenciadoras en este caso tengo que deshacerme de todo lo demás ¿Me quieres ver la cara de estúpida? para poder tener un Sync Movie totalmente poderoso y aparte mis ataques también sean súper efectivos pero este tablero queda totalmente dependiente de tener support que nos apoyen siempre en la batalla miren que lo he logrado hacer de esta forma me he ido hasta acá arriba he colocado la casilla impulsora de Inercia para que entre más velocidad tenga yo más fuerte va a ser el Sync Movie voy a mantener la casilla de Abrumador que entre más ataque le reduzca al rival más fuerte son mis movimientos y también la casilla de Parálisis y Sinergia que cuando el objetivo esté paralizado más y más fuerte van a ser nuestros movimientos de esa manera me va a quedar 59 de 60 pero quedo totalmente dependiente de llevarme sí o sí un support en la batalla así que esto es para que pegue duro según las estadísticas pero yo me quedaría sí o sí con el tablero solo de atacante bueno, me quedan todas estas casillas en la plantilla para no ir tan largo el vídeo espero que te haya gustado esta plantilla igual la puedes conseguir en mi Twitter, en mi Facebook si la quieres directamente para que la tengas full HD te la puedo mandar y pues no pasa nada así que, ¿qué dices? ¿vamos a lanzar o no vamos a lanzar a por las queridas waifu? la verdad es que yo no voy a tirar chao 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 chao